Leer la Biblia nos ayuda a vivir la vida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Reserva un tiempo especial cada día para leer la Biblia, es una necesidad para nuestra alma. Pídele a Dios que te hable a través de su palabra, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Desde Radioluz a las Naciones te retamos a leer con nosotros la Biblia en un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la Palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. San Lucas 8 Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros. ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, esclavó a gran voz. ¡Ah! ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Santísimo? ¡Te ruego que no me atormentes! Porque Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él dijo, ¡Legión! Porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandara al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejara entrar en ellos. Él les dio permiso. Entonces, los demonios salieron del hombre, y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y luego, vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos, le rogó que se marchara de ellos. El hombre, de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejara quedarse con él. Pero Jesús, le despidió diciendo, Vuelvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él, entonces se fue, publicando por toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, pues todos le esperaban. Entonces, llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entraba en su casa, porque tenía una hija única, como de doce años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante, se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Todos lo negaban. Y dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y preguntas, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, Alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del alto dignatario de la sinagoga a decirle, Tu hija ha muerto. No molestes más al Maestro. Oyéndole Jesús, le respondió, No temas. Cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, No lloréis. No está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, porque sabían que estaba muerta. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo, Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diera de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijera lo que había sucedido. Génesis Capítulo 13 Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Sohar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se abartó de él, Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Capítulo 14 Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariok, rey de Elázar, Quedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goím, que éstos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Atma, contra Semever, rey de Seboím, y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Todos éstos se juntaron en el valle de Sidim, que es el Mar Salado. Doce años habían servido a Quedorlaomer, y en el décimo tercero se rebelaron. Y en el año décimo cuarto vino Quedorlaomer, y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot-Carnaim, a los susitas en Am, a los semitas en Sabe-Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispad, que es Cades, y devastaron todo el país de los amarecitas, también al amorreo que habitaba en Asesón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Atma, el rey de Seboím, y el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es, contra Quedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goím, Amrafel, rey de Sinar, y Ariok, rey de Elázar, cuatro reyes contra cinco. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abram, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abram. Oyó a Abram, que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Adán. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abram los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram, dame las personas, y toma para ti los bienes. Y respondió Abram al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abram. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, y Mamre, los cuales tomarán su parte. Salmo 7 Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen, y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león, y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma, y alcáncela, huele en tierra mi vida, y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los iniquos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está herado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño. Pozo ha acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo.